¡Ya! ¡Ya tenemos a todos los pantalones! ¡Este es un rocimiento! ¡Esta es la gente! ¡Qué difícil va a ser titular en River! Siempre fue difícil ser titular en un equipo tuyo, pero la competencia es terrible. Bueno, la competencia siempre ha sido así y lo bueno justamente de poder conformar un gran plantel es que vamos a tener muchísima actividad y a esa actividad necesitamos darle jerarquía. Si bien terminamos el año muy bien con el equipo que ha sido campeón, también el desafío va a ser sostener eso y tratar de generar un mayor compromiso para que el próximo año este que acaba de comenzar podamos tener esa jerarquía que te haga sostenerte con el tiempo. Así que sí, estamos contentos con el mercado que hicimos, estamos contentos con los jugadores que se han quedado y bueno, intentaremos seguir evolucionando, seguir desafiándonos para poder jugar de la manera que intentamos. Ahí estamos con el técnico de River, vamos a ir charlando con él, con Marcelo Gallardo, habla de que está contento con el mercado que hizo River. Le quiero preguntar si cuenta con Julián Álvarez por lo menos hasta mitad de año, si eso ya... Eso dijo Brito, ¿no? Sí, sí. El presidente. A ver si... Ahí podés, sí. Marcelo, ¿contás con Julián Álvarez por lo menos hasta mitad de año? Sí, sí. En principio hasta junio y también está la posibilidad de que se pueda quedar hasta diciembre. Ese va a ser otro tema, pero bueno, ya de por sí tener la posibilidad que él siga con nosotros y con una chance que pueda terminar el año ya es una... La verdad que es una muy buena negociación la que se ha hecho, la que se ha llevado a cabo. Un club importante que lo viene a buscar, no estamos hablando de ningún club de segunda línea, sino uno de los principales equipos del mundo, con su poderío económico claramente, que también nos permite a nosotros, nos permite en este momento poder contar con el jugador porque en este momento no tiene lugar o no lo necesitan, pero bueno, después veremos si en junio seguiremos con él o no. Pero bueno, nos da esa chance, ¿no? Que era muy difícil, si se nos iba en este mercado Julián, tener que salir a buscar un jugador de esas características, de esa jerarquía. ¿Qué te falta, Marcelo? Se habla mucho de un lateral y un 9. ¿Esa es la búsqueda? No, estamos viendo. No nos bajamos del mercado, pero estamos viendo alternativas. No vamos a traer por traer, si no son nombres puntuales, en posiciones puntuales. Si no podemos hacerlo, no lo haremos, pero bueno, porque creo que también hay buena... Tengo una población de futbolistas que está bien armada, que está bien diseñada. Sí, tal vez necesitaríamos algún que otro jugador, pero veremos. Si coincide con lo que queremos y creemos que puede ser viable, llegarán y si no, ya arrancaremos con esto. En estos 8 años tuyos acá en River, como entrenador, tuviste muy buenos planteles, planteles con figuras, pero en el último tiempo se vio mucho la mano tuya, más mano tuya que buen material, aunque siempre River tiene buenos jugadores. Y este comienzo de año, se nota que es, está la sensación, mejor plantel que en otras temporadas. ¿Lo ves así? Bueno, hace casi 8 años venimos trabajando. Vos me hablás del último tiempo y nosotros hace 8 años casi estamos acá, o sea que todos los equipos han tenido un sello que a mí por lo menos me ha representado. Han ido cambiando, los planteles se han ido modificando, jugadores que se han ido, muy valiosos para nosotros, otros que han llegado, pero en definitiva creemos que a lo largo de todo este tiempo sí hemos tenido que desafiarnos permanentemente para conformar o para componer buenos equipos que nos sintieran identificados a nosotros. y después por ende que la gente también lo tome como propia. Entonces no es un trabajo de los últimos años, es un trabajo de muchísimo tiempo que viene ya hace más de 7 años. A Álvarez se lo lleva el City, ¿no? El City es el equipo que quiera Julián. Exactamente. ¿Hablaste con Guardiola? ¿Te preguntó por él? No, no, no. No, no. No, no. Lo vimos bien a Maidano. A ver, hablamos recién de la competencia que tienen en River, de qué difícil va a ser ser titular, de las exigencias que tienen que tener los jugadores de River para ser titulares. Ahora, yo no vi a Maidano hoy con ganas de competir fuerte. Es que si Maidano no tuviera esa mentalidad no podría jugar. Tiene una mentalidad muy, muy fuerte muy marcada y no va a regalar absolutamente nada. Y si juega, va a jugar como lo hice hoy y si no juega, se va a entrenar con sus limitaciones porque el paso del tiempo es para todos pero no te va a regalar nada. Esa es la mentalidad que yo quiero en mi equipo. Jugadores que tengan ese deseo de estar, pero no por estar. No por ser una figura representativa que pueda pasar el tiempo nada más. Y él es una buena referencia. Tanto él como Javier Pinola, como lo fue Leo Poncio hasta hace poco tiempo. O sea, son esos jugadores que se entrenan con una mentalidad para jugar. Después, el que decide es el entrenador. Y eso a mí siempre me ha... siempre lo he valorado, siempre he respetado y también es una exigencia no solamente de ellos para sostenerse, para mantenerse, sino también es una enseñanza para los más jóvenes que es de la forma que nosotros creemos que para jugar en un club como River, para mantenerse, para sostenerse en un club como River que es muy difícil sostenerse tanto tiempo, tenés que tener esa mentalidad. Si no la tendrías, no podrías jugar. ¿Se te puede ir Carrascal? Y te quiero preguntar por dos jugadores que vos potenciaste, como Banchilleri y Roleiser, que lamentablemente no van a estar. No sé si hablaste con ellos. Sí, claramente hablé con ellos antes del final de año. Lo volví a hacer antes de la pretemporada. Y bueno, son decisiones muy personales. Las decisiones personales, me parece que en definitiva son... Las tienen ellos, las tienen ellos. Nosotros sé por qué estuve en parte de las charlas con los directivos. Había una idea muy clara que era negociar. Fui parte y tengo conocimiento de la negociación. Hubo momentos en que uno respeta, dentro de las negociaciones están las dos partes y hay que ser muy respetuoso y uno no puede salir a decir nada con respecto a eso, de la postura que toma cada uno. Cuando ya hay poca voluntad de negociar, ahí sí se meten con mi planificación porque considero que un jugador que no tiene voluntad de negociar para quedarse en River, yo tenía que salir a buscar reemplazantes. Y eso sabían muy bien los dos antes del final del año pasado. O sea, por eso estoy muy tranquilo de que el club ha hecho el mérito con sus errores, porque también si llegamos a esto, porque hubo errores, pero había muchísima voluntad de parte de nuestra directiva y ellos en poder tratar de acercar partes para poder definir su situación. Pero la respeto totalmente, son decisiones personales, pero yo tenía que saber antes del inicio de la pretemporada si iban a tener voluntad o no de continuar. Y en base a eso salimos al mercado. A mí me parece correcto que un técnico llame a los futbolistas a ver si quieren estar, si no quieren estar, si les interesa, si no les interesa la idea. Me parece que es parte. ¿Llamaste a Elías Gómez? ¿No llamaste a Elías Gómez? ¿Hizo falta? ¿No hizo falta? Mirá, no llame a Elías Gómez, pero si dijeron tantas cosas que uno te imaginas si tengo que salir a aclarar todas las mentiras o las cosas que se dicen. Perdería mucho tiempo. Mucho tiempo porque uno tiene que estar pensando en otras cosas que son mucho más importantes que si tenés que aclarar si llamaste a un jugador o no. Yo suelo llamar a los jugadores cuando primero necesito saber si tienen intención o tendrían el deseo de venir a jugar con nosotros en una institución como la nuestra. Y después a partir de ahí les comunico a los directivos que bueno, vamos por acá y que el club vaya por los lugares que tiene que ir. Ahora, sí tengo que saber yo que el jugador que quiero tiene deseos de venir. En este caso a Elías Gómez no lo llamé. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. el comportamiento del jugador me pareció muy noble porque él después que habló aclaró todo y eso a veces es suficiente. Y bueno, tuvo, creo yo que tuvo la claridad conceptual y dijo las cosas como ocurrieron y eso lo pone en un lugar de muchísimo respeto porque hay que respetar la palabra de las personas. Está muy bien, está muy bien. Por eso quería preguntárselo. A mí me parece normal que un técnico llame a un futbolista para ver si quiere, bueno, un poco lo que hablaba recién Marcelo. En este caso no lo hizo. A mí me parece normal. No, 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 pero lo hago, lo hago con, no es que me ponga en un lugar donde digo que no lo hago. No, vos me preguntaste en un caso puntual yo te dije lo que pasó, no, pero bueno. Se dijeron tantas cosas, ¿no?, que tener que salir a aclarar ahora me parece hasta ridículo, pero cualquier entrenador que tiene deseo de contar con un jugador creo que hace, toma ese camino. Primero, tener que conocer, tener conocimiento de si el jugador estaría disponible, porque por ahí vos iniciás y el jugador no quiere, no quiere, no tiene otra, no tiene otras posibilidades o no tiene ningún interés. Entonces, ¿para qué vas a involucrar a los clubes? Para que después se aprovechen de esas posibilidades de los clubes diciendo River o Gallardo llamó a tal jugador para venir y después no viene porque no tiene ninguna intención y después eso toma un cierto revuelo que hace que tratamos de evitarlo, nada más. Hay deseos del jugador, listo, viene. Después hay que ver si los clubes se ponen de acuerdo y listo, y se avanza. Y si no se avanza está todo bien. Se te fueron dos arqueros. ¿Estás conforme con los chicos, con Centurión, con Petroli? Sí, son dos chicos del club que vienen haciendo las cosas bien, tienen buena presencia, son dos buenos arqueros que quiero ir viéndolos. No hay nada mejor que verlos tal vez en una posición diferente a la que tenían antes, ¿no? Y bueno, estarán en consideración ya que también vamos a tener este semestre como para evaluarlos. Están respaldando a un gran arquero que es Franco Armani, que es el arquero que nos ha dado seguridad en todos estos últimos años y bueno, eso le va a venir bien para sentirse cerca, para poder compartir con él de más cerca, trabajar paralelamente a él y ver si también pueden ir evolucionando y creciendo. Así que voy a apostar a ellos por lo menos estos primeros meses, vamos a ir viéndolos cómo evolucionan. Esteban. Marcelo, agregar volantes y que no tengas tantos delanteros definidos, ¿es una situación que se dio por las bajas o es una búsqueda tuya, táctica, y de paso te lo anexo con cuestiones de mercado? Si te hacen falta jugadores allí, incluso sabiendo que lo de Julián Álvarez continúa, pero en breve se iría. No, bueno, son alternativas que uno va viendo. A mí me gustan los volantes de creación versátiles que puedan entender el juego, el posicionamiento, que tengan esas características de no dar referencias. Entonces, en eso hemos pensado también, diagramado este plantel, que bueno, cuando no encontramos los caminos necesito ese control de pelota, necesito esa variedad en el juego de no dar referencias que se muevan con libertad, pero con una idea clara, que es el control de pelota, el control de perfiles, la posibilidad de ser dinámicos y llegar con gente al área, porque si no no vamos a terminar de cerrar lo bueno que podríamos generar desde el juego. Entonces, por eso la versatilidad de aquellos jugadores que no solamente me den creatividad en el juego, sino que también tengan esa necesidad y que se encariñen con el gol. Y en eso de pisar el área estás más cerca de poder convertir. Entonces, esa es la variable que nosotros le queremos dar al juego, lo hicimos el año pasado, intentaremos seguir con eso, con otras características, pero con muchos jugadores de esos. Y a Suárez, ¿cuál es su situación? ¿Lo contás? ¿Sabes que tiene más tiempo de recuperación? ¿Y Barco es uno de esos volantes o es más un delantero? Te hago las dos preguntas. No, es más volante que delantero, claro. Es un volante media punta, que puede ser el volante interno, puede ser un extremo por fuera, o sea, tiene esas características. Entonces, sí, sí es otro jugador más que nos va a dar la posibilidad. Tiene uno contra uno muy fuerte, es muy desequilibrante el uno contra uno. Nosotros, en general, tenemos el dominio a través del juego y del desfuncionamiento, el cambio de posiciones, pero tenemos muy poco uno contra uno, tal vez, en nuestros futbolistas. Carrascal es uno otro de ellos. Entonces, Barco nos puede dar esa característica también de romper defensas en el uno contra uno cuando se juega muy cerradamente o cuando no tenemos mucho espacio. Marce, vos sabés que estábamos hablando con Leo, que vos decías, bueno, primero lo hablábamos afuera, mientras veíamos el partido, que decías que buscás esos volantes que tengan versatilidad y que sepan adaptarse a cualquier tipo de puesto y que se encarinen con el gol. Lo vimos mucho más suelto jugando de nueve a Carrascal, por decir de una manera, jugando suelto, sin compromiso, que jugando cuando entraba en el torneo anterior, volante por izquierda. ¿Lo ves mucho más cómodo ahí? ¿Lo sentís mucho más cómodo? ¿En esa posición? No, bueno, hoy fue una prueba. Hace tiempo que lo pienso. Hace tiempo, ya el del año pasado que lo vengo analizando, bueno, siempre ha sido un jugador que su talento no ha podido todavía explotarlo con continuidad, pero es un futbolista que, bueno, tiene todos los condimentos para desequilibrar porque tiene esa gambeta, ese cambio de paso que hace que te pueda, a veces lo hacía un poquito más atrás o detrás del delantero, ¿no? Pero bueno, hoy lo quise ver un rato ahí porque es una idea que tengo hace un tiempo y, bueno, no es que quiera decir con esto que puede ser una alternativa directa, pero sí que me da esas posibilidades también. ¿Habías tenido en estos ocho años un plantel tan parejo, tan competitivo como este que vas a tener para esta temporada? Sí, tuve planteles buenos. Tal vez lo que pasa que en este último tiempo lo que se da es que nosotros el año pasado que fue un año muy difícil, muy difícil porque fue durísimo en cuanto a ausencias, COVID, lesiones, suspensiones, o sea, no hubo forma de poder armarnos como nosotros hubiésemos querido y, bueno, y al final en el último trimestre encontramos una funcionalidad en jugadores jóvenes del club que empezaron a tener más minutos, empezaron a sentir con muchísima más confianza y eso nos dio la pauta de que estábamos ante una situación de que esos jugadores que antes tal vez no tenían menos lugar hoy lo tienen porque se lo han ganado porque han mostrado presencia dentro del juego funcional que nosotros tenemos por eso se parece que ahora tenemos más que antes porque esos jugadores que antes eran alternativas hoy son realidad son realidad el caso de Simón el caso de Simón en el caso de San Fernández de Héctor Martínez hoy son realidad entonces parecería como que tenemos más pero son jugadores jóvenes el mismo Julián Álvarez que tiene 21 años entonces hoy son realidad por eso parece que hoy tenemos mucho más son jugadores jóvenes que en el último trimestre por hacer las cosas como las hicieron por evolucionar como han evolucionado hoy son una realidad entonces parecería como que tenemos mucho más y bueno eso es lo que la búsqueda de un entrenador es cuando esos chicos aparecen y que suelen ser alternativas nosotros teníamos planteles anteriormente que sí que eran muy 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 sólidos con jugadores de experiencia y los chicos por ahí iban aportando sus cosas y iban quedándose a partir de que los jugadores iban yendo esos jugadores iban dejando un espacio ahora es lo que no ha pasado el año pasado y hoy son una realidad entonces dentro de eso pudimos sostenerlos y traer jugadores que también nos pudieran aportar y que hagan una competencia hermosa para ellos para desafiarse entre ellos y para desafiarme a mí como entrenador de tener posibilidades en el recambio en el armado y en el recambio conociéndote es un desafío personal que carrasca el triunfo acá como la como la canción de conociéndote mirá que nos conocemos por eso por eso mismo mirá a mí yo ya he dicho varias veces los jugadores talentosos son una debilidad para mí lo que pasa es que tiene que venir acompañado con todo lo otro siempre hay un poco más de tiempo siempre uno le da un poco más de tiempo tiene un poco más de paciencia porque porque considero que esos jugadores no salen todos los días hay jugadores funcionales a los equipos hay jugadores que van creciendo con el correr del tiempo y hay jugadores que son talentosos que nacen talentosos y que me da muchísima pena que nos puedan explotar todo ese potencial pero bueno sigo apostando seguiré apostando porque considero que que hay una una oportunidad más hay una chance más siempre doy una chance más y bueno esperemos si nos da la razón o no pero esto no quiere decir que no quiere decir nada no quiere decir que mañana Jorge no juega y se portó mal o no quiere decir que todo ese todo ese potencial que tiene de poder de poder que no sé si hoy prestaban atención pero cada vez que agarraba la pelota levantaba la gente no no por eso cuántos jugadores hay en el mundo que generan eso no no por eso te digo entonces me da me da mucha pena pero bueno y sabiendo tu forma de pensar por eso te digo también pasó con el Pitti en su momento sí también entonces digo porque muchas veces se habla de que por ahí tiene esa posibilidad de poderse ir de poder irse a Europa yo creo que si vos te sentás con él le vas a decir no quedate acá porque vos querés que triunfe acá esto es siempre vos sabés muy bien Leo que es siempre de a dos o sea está el entrenador y está el jugador está el entrenador y está el jugador y esto es un ida y vuelta si el entrenador quiere y el jugador no lo quiere es muy difícil si el jugador quiere y el entrenador no lo ve o no lo observa o tiene otras preferencias y bueno siempre es de a dos cuando hay esa química con el jugador de lo que el entrenador piensa de lo que el entrenador cree que tiene el potencial como para para poder explotarlo bueno ahí se da a veces hay que esperar un tiempo ser un poco más paciente que con otros pero bueno a veces River tampoco te espera la competencia misma no te espera porque el plantel vos sabés muy bien que el plantel no te espera entonces digo no te espera porque hay una competencia permanente ¿no? donde acá el que va el que va a jugar se va a tener que va a tener que demostrar que que se gana el lugar en el día a día y así fue siempre por eso también en ese en ese y de vuelta de todos y del compromiso de todos para para ser un mejor equipo para ser un equipo más competitivo y para tener la mentalidad de 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 un equipo que quiere que quiere ir por o por lo menos estar en en la competencia de todo lo que juegue necesitar de jugadores comprometidos a ese nivel entonces por eso decía de que el plantel a veces tampoco te espera Sebastián un gusto un gusto un gusto Marcelo agradecerte gracias por esta charla clarito y bueno buen año bueno muchísimas gracias muchachos buen año para todos ustedes también abrazo grande nos vemos pronto abrazo Marcelo